¿Los enfermos desarrollan anticuerpos? Sí, y esto lo sabemos, ¿vale? Porque básicamente hay una prueba que llamamos serología o detección de anticuerpos, en lo cual en las personas a partir del día aproximadamente 3-5, ya somos capaces de detectar anticuerpos en la sangre que son específicos para este coronavirus SARS-2. Con lo cual la gente sí desarrolla anticuerpos y probablemente, bueno, más seguro, es esta producción interna de anticuerpos lo que hace que la mayoría de las personas, entre 3 y 5 días, resuelvan la enfermedad y ya está, como pasa en la mayoría de infecciones. Y el virus desaparece de la vía respiratoria y se acabó la enfermedad. ¿Estos anticuerpos son protectores o no? Seguramente lo son, pero recordemos que estamos delante de una enfermedad que lleva dos meses y medio en nuestro campo, antes seguramente estaba en los murciélagos y quizá otros animales, con lo cual no tenemos tanta experiencia en humanos. Sí hemos visto que las reinfecciones, o sea, infecciones después de haberte curado en todos los pacientes que había en China y en la cohorte italiana, no se han descrito. Con lo cual no parece que una persona a corto plazo que haya pasado la enfermedad, la pueda volver a pasar. Sí que puede aparecer otra vez ADN o, digamos, material genético del virus en la vía respiratoria, pero eso no quiere decir ni mucho menos que te hayas reinfectado. Probablemente generamos anticuerpos, probablemente, por otros coronavirus, son anticuerpos protectores, lo que no podemos decir, porque es una enfermedad de muy corta evolución, cuánto tiempo vamos a tener esos anticuerpos protectores. Esto es una, hasta que no pasen meses y probablemente años, no lo vamos a poder decir.